Música 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 Grabando, Grabando Menor No lo veo De la parte de atrás, te eres marito Dale, Dale No tiene nitro, Fername el carro aquel Mese Tele por delante vamos a robarlo no andas a robarlo, vos tenis armas pero para alcanzarlo ya marico, me he hecho escupida toda la vida dale para allá, dale para allá, maldito gordo primer camionero que no que te viola puro vos, vos porque vos fue de ahí este no es la facción, este chido si no, lo esta haciendo esa mierda what the fuck no marico, que tengo que llegarle suave ya, no estas cambiando lo esta vacilando el camionero frena, te lo voy a joder con esta mierda dale que lo voy a joder con esta mierda dale dale para allá para caer a roba pero que tengo miedo, me toca en el carro tu eres loco se me jodió pero te jodió si fremate, fremate, fremate dile que te pase bucado dame chance, dame chance bájate, bájate lo estoy arrastrando a robert vamos pues, vamos pues vamos pues, vamos pues ahorita lo esta reportando si, 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 ya lo quieto vámonos no, 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 vamos a robarlo vamos a robarlo ram, vamos a frenar el carro por aquí para que no digan que es carrami hey no conviven y convivas dame arepa dame dame cuál es tu beta becerro panzo no le pegue panzo vamos a arrancar la puerta pal de capo ahí pal de capo ah, esa mierda mira como le hace capo aquí voy, aquí voy, aquí voy si te reporto te jode no, hágale el rol bien ¿tienes arma? le damos pal de plomo y borralo ah un tipo de frau eh no vamos a darle unos coñacitos aquí a lo bien ¿se bajó? no ¿qué hacemos nosotros robando pa' quinto coño? no me quiere la 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 no les digo marico los de pan marico yo vi apuntando y de repente Mom salió volando salió volando marico todo yo se me odio la maldita mierda de salas juntes se va a explotar ese carro dejo lo quieto a que explote no, no explota claro que si sabes que vamos a dejarlo botao eso mamagüevo no esta no es esta jodida mi honor esta es loco esto que mas como abajo esta mamagüevo de aqui a como se ve esta y vamos a darle un boñazo para ti con fuego esta mierda que lo que becerro ape 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 ah le voy a hacer carrami ese ninjaki una instancia ahi para montarme pone la moto aqui ay mira mira donde llamo a la policia marico mira el paco mira el paco vente dale plomo vos tenes una maldita aca dale plomo maldita yo no tengo arma puta madre pero como va a llamar a la policia para el quinto coño tu eres loco dale plomo sueltale 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 menol hablamos dijo yo no te asico lo mamajuevo dijo hizo clicla hizo clicla sueltale sueltale jajaja lo que Sus more cade que nooo no se puede claro que si se un aborto me voy en esta mierda cada día hay suille jajajajaj jajajajajajaja jajaja jajaja no guardes la moto no guardes la moto no guardes la moto jajaja vamos a llamar al servicio mecánico el que servicio mecánico jajaja ¿accese a modo la muerte o que? ah eres trolleada ah no no servicio medio para que venga eso maldito esta muy mal aqui solo weon jajaja 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 maldita sea cobalizo hay que matar ya nada huevo nada huevo ya vengo ¿quienes son? son muchos marico todos aqui marico todos aqui marico 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 ¡Suscríbete al canal!